10 de febrero, viernes de la quinta semana del Tiempo Ordinario. También celebramos a Santa Escolástica. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoremos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Amén. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras durante cuarenta años. Dios, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoramos al Señor, Rey de las Vírgenes. Venid, adoramos al Señor, Rey de las Vírgenes. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre todo el tal Señor. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre todo el tal Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créa en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel, con una salvación perpetua. Para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas, en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacobo, buscarme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reuníos, venid a cercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarar actos y pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? No fui yo el Señor, no hay otro pueblo fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán solo el Señor, tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados, los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará, la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará, la estirpe de Israel. Con el Señor triunfará y se gloriará, la estirpe de Israel. Con vítores en la presencia del Señor. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Entrad con vítores en la presencia del Señor. Cantar de los cantares. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo en los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor, con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Buscad mi rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. De la Carta a los Gálatas Hermanos, para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes y no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirad lo que os digo yo, Pablo. Si os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Lo afirmo de nuevo. El que se circuncida tiene el deber de observar la ley entera. Los que buscáis la justificación por la ley habéis roto con Cristo. Habéis caído fuera del ámbito de la gracia. Para nosotros, la esperanza de la justificación que aguardamos es obra del Espíritu por medio de la fe. Pues en Cristo Jesús da lo mismo estar circuncidado o no estarlo. Lo único que cuenta es una fe activa en la práctica del amor. Con lo bien que corríais, ¿quién os cortó el paso para que no siguieseis la verdad? Ese influjo no venía del que os llama. Una pizca de levadura fermenta a toda la masa. Respecto de vosotros, yo confío en que el Señor hará que estéis en pleno acuerdo con esto. Pero el que os alborota, sea quien sea, cargará con su sanción. Por lo que a mí toca, hermanos, si es verdad que sigo predicando la circuncisión, ¿por qué todavía me persiguen? Ea, ya está neutralizado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilasen del todo esos que os aliviantan. Hermanos, vuestra vocación es la libertad, no una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor, porque toda la ley se concentra en esta frase. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero atención, que si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. Yo os lo digo, andad según el espíritu y no realicéis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el espíritu, marchemos tras el espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si os guía el espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. El fruto del espíritu es amor, alegría, paz. Si vivimos por el espíritu, marchemos tras el espíritu. El fruto del espíritu es amor, alegría, paz. Santa Escolástica Virgen. Hermana de San Benito nació en Nursia, Italia, hacia el año 480. Se entregó a Dios como su hermano y le siguió a Montecasino, donde murió hacia el año 547. De los libros de los diálogos de San Gregorio Magno, Papa. Escolástica, hermana de Benito, dedicada desde su infancia al Señor Todopoderoso, solía visitar a su hermano una vez al año. El varón de Dios se encontraba con ella fuera de las puertas del convento, en las posesiones del monasterio. Cierto día, vino Escolástica, como de costumbre, y su venerable hermano bajó a verla con algunos discípulos, y pasaron el día entero entonando las alabanzas de Dios y entretenidos en santas conversaciones. Al anochecer, cenaron juntos. Con el interés de la conversación se hizo tarde y entonces aquella santa mujer le dijo, Te ruego que no me dejes esta noche y que sigamos hablando de las delicias del cielo hasta mañana. A lo que respondió Benito, ¿Qué es lo que dices, hermana? No me está permitido permanecer fuera del convento. Pero aquella santa, al oír la negativa de su hermano, cruzando sus manos, las puso sobre la mesa y apoyando en ellas la cabeza, oró al Dios Todopoderoso. Al levantar la cabeza, comenzó a relampaguear, tronar y diluviar de tal modo que ni Benito ni los hermanos que la acompañaban pudieron salir de aquel lugar. Comenzó entonces el varón de Dios a lamentarse y entristecerse diciendo, Que Dios te perdone, hermana, ¿Qué es lo que acabas de hacer? Respondió ella, Te lo pedí y no quisiste escucharme. Rogué a mi Dios y me escuchó. Ahora sal, si puedes, despídeme y vuelve al monasterio. Benito, que no había querido quedarse voluntariamente, no tuvo al fin más remedio que quedarse allí. Así pudieron pasar toda la noche en vela, en santas conversaciones sobre la vida espiritual, quedando cada uno gozoso de las palabras que escuchaba a su hermano. No es de extrañar que al fin la mujer fuera más poderosa que el varón, ya que como dice Juan, Dios es amor y por esto pudo más porque amó más. A los tres días, Benito, mirando al cielo, vio como el alma de su hermana salía de su cuerpo en figura de paloma y penetraba en el cielo. Él, congratulándose de su gran gloria, dio gracias al Dios Todopoderoso con himnos y cánticos y envió a unos hermanos a que trajeran su cuerpo al monasterio y lo depositaran en el sepulcro que había preparado para sí. Así ocurrió que estas dos almas, siempre unidas en Dios, no vieron tampoco sus cuerpos separados ni siquiera en la sepultura. De los libros de los diálogos de San Gregorio Magno Papa rogando a Dios la sante virginal religiosa que no lo dejase su hermano obtuvo más de su amado Señor porque amó más. Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos. Obtuvo más de su amado Señor porque amó más. Del Santo Evangelio según San Marcos en aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro pasó por Sidón camino del mar de Galilea atravesando la Decápolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le impiden y le piden que le imponga las manos. Él apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo Efeta esto es ábrete y al momento se le abrieron los oídos se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente Él les mandó que no lo dijeran a nadie pero cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban ellos y en el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y a hablar a los mudos palabra del Señor pues esto es lo que unió Jesucristo a que podamos oír y podamos hablar correctamente y esto sucede al otro lado de la decápolis fuera de los territorios de Israel para decirnos que la salvación es para todos segundo lo lo aparta dice apartándolo de la gente a solas esto es muy importante también Jesucristo dice en otro momento que lo llamó para estar a solas venid y descansad un poco es el encuentro personal con Cristo nuestra vida cristiana no es una vida de multitudes es una vida de contacto con Jesucristo que transforma las multitudes de otra forma al ser humano que forma parte de esa multitud y es curioso dice que le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua le curó la sordera y por como consecuencia le curó el habla esto es uno de los ritos que se hace en el bautismo porque esto es lo que ha hecho Jesucristo hacernos escuchar que tenemos que escuchar pues la voz del Señor esto que decimos en el Salmo 94 si hoy escuchas la voz del Señor no endurezcas el corazón porque a veces oímos ruidos pero no escuchamos porque el escuchar supone entrar en lo que Dios quiere no sé que nos pase lo mismo que dice este Salmo 94 no me escucharon y me obligaron a hacer su voluntad y por eso yo le he dejado a los deseos de su corazón y en este ser curado los oídos para escuchar al Señor cuando uno escucha al Señor habla correctamente ¿qué significa hablar correctamente? pues que dice bien de Dios y dice bien del otro quien ha sido curado quien escucha a Dios habla bien de Dios y habla bien del otro siempre por eso dice que el colmo del asombro decían todo lo ha hecho bien hace oír a los soldos nos hace escuchar la voz del Señor y nos hace hablar bien hablar correctamente de Dios y hablar correctamente del otro a eso estamos llamados y a eso ha venido Jesucristo esta es la Virgen prudente unida a Cristo resplandece como el sol en el reino celestial esta es la Virgen prudente unida a Cristo resplandece como el sol en el reino celestial bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que turró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén esta es la Virgen prudente unida a Cristo resplandece como el sol en el reino celestial esta es la Virgen prudente unida a Cristo resplandece como el sol en el reino celestial glorifiquemos a Cristo Esposo y Corona de las Vírgenes y supliquemosle diciendo Jesús corona de las Vírgenes escúchanos oh Cristo a quien las Vírgenes amaron como a su único Esposo concédenos que nada nos aparte de tu amor tú que coronaste a María como Reina de las Vírgenes concédenos por su intercesión servirte siempre con pureza de corazón por la intercesión de las Santas Vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad para alcanzar la santidad de cuerpo y alma ayúdanos Señor a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno Señor Jesús Esposo que has de venir y a quien las Vírgenes prudentes esperaban concédenos vivir en vela esperando tu retorno glorioso por intercesión de Santa Escolástica que fue Virgen sensata y una de las prudentes concédenos Señor la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres te pedimos Señor por todas las víctimas de este terrorismo y también por todas las personas que están heridas cúralas Señor las que ya han muerto telas en el cielo las que están heridas cúralas y a todos aquellos que están ayudando en este en esta labor social pues ayúdale Señor dale fuerza capacidad inteligencia de poder rescatar cuanto más mejor y que pueda arreglarse este con esta situación lo antes posible por el bien de los que quedan también te pedimos por la paz en Ucrania por la situación de las iglesias en los distintos países del mundo especialmente en Nicaragua te pedimos también por toda la iglesia para que estemos siempre unidos a la cabeza del Papa ya que somos hijos de Dios oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal te rogamos Señor al celebrar la fiesta de Santa Escolástica Virgen que imitando su ejemplo te sirvamos con un corazón puro y alcancemos así los saludables efectos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Buen día a todos que Dios nos conceda hoy a hablar correctamente a hablar bien de Dios y a hablar bien del otro Buen día a todos en el nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra me viene del Señor y la tierra